Hola, soy Pablo Fernández. En este vídeo voy a hablar acerca de qué es Webpack. Tengo más de cuatro años de experiencia en aplicaciones web, especializándome un poco en el mundo del frontend, y en estos dos últimos años he estado trabajando mucho con Webpack. Vamos a ver qué es Webpack. Webpack básicamente es un módulo bundle, básicamente un empaquetador de módulos, pero gracias a una parte de Webpack que se llama un componente que se llaman los plugins, puedo hacer las veces de task runner, del cual podemos hacer tareas de todo tipo, desde modelos de directorios, hacer cleanup, etcétera. Generar assets nuevos. Para entender qué es Webpack vamos a analizar un poco este gráfico. Nosotros en aplicaciones web comúnmente tenemos muchos módulos con dependencias. Podemos tener un módulo JS, que vaya a depender de otros módulos JS, que tenga imágenes en diferentes formatos, PNG, JPG. Podemos tener también fichero CSS, podemos estar utilizando algún preprocesador CSS, como puede ser LAS, puede ser LES, puede ser Stylus. Y bueno, al final tenemos un montón de estos módulos y tenemos, pues bueno, una serie de dependencias para cada módulo. Webpack se encarga de coger todos estos módulos y los transforma a assets que al final puede entender el navegador. ¿Y qué assets se entiende el navegador? Pues archivos .js, archivos CSS, imágenes, vídeos... Al final, todo este proceso de empaquetado, que es empaquetar estos módulos en assets, que el navegador pueda entender, es de lo que realmente se encarga Webpack. Cuando hablamos de módulos, tenemos que entender también, aparte del módulo, ¿qué sistemas de módulos se utilizan? En el navegador no había ningún sistema de módulos predefinido, había que estar usando alguna implementación, alguna especificación de módulos. Había diferentes, como podemos ver aquí. Entonces, bueno, depende de la que usásemos, tendríamos que utilizar una librería específica que se encargase de transformar esos módulos a algo que al final el navegador pudiese entender. Entonces, bueno, los más comunes son AMD, que es una definición de módulos asíncrona. Luego tenemos CommonJS, que es por ejemplo la que utiliza Node.js. Y bueno, tenemos en la última especificación, en SSI o en 2015, tenemos la especificación de los módulos nueva. En AMD, por ejemplo, pues bueno, ¿cómo se vería un módulo en AMD? Pues sería así, así definirás un módulo. En AMD, la librería que más se utilizaba, que implementaba AMD, y la más conocida de la RequireJS. Y bueno, aquí definimos estos módulos, que podría tener unas dependencias, que se van a cargar asíncronamente. Y aquí, pues requeriríamos ese módulo que acabaremos de crear. En CommonJS, bueno, pues si hemos trabajado con Node.js, nos sonará esta sintaxis. Exportamos una serie de módulos, luego los requerimos con Require. Bueno, cambia un poco también la sintaxis. Y en 2015, tenemos pues esta nueva, este nuevo sistema de Sport, que personalmente yo es el que utilizo. Importamos la función Colc, Calc, por ejemplo, luego la importamos, es un objeto, luego la podemos usar. Entonces, estos sistemas de módulo, que hay muchos, y bueno, en aplicaciones web, cada cual, cada desarrollador o cada proyecto utilizaba el suyo, según el que ellos quisiesen implementar, en Webpack, son todos soportados. Por lo cual, podemos utilizar cualquiera, o hacer un mix de varios, para desarrollar nuestras aplicaciones. Si quieres aprender más acerca de los módulos, acerca de cómo funciona Webpack, te recomiendo que hagas clic en el enlace que aparece en C por aquí. ¡Gracias!